liturgia del domingo 31 del tiempo ordinario ciclo b no estás lejos del reino de dios buenas tardes recordemos que nuestro mayor amor es dios el cual se manifiesta en nuestro testimonio de amor y servicio al prójimo en esta celebración pidamos al señor que nos ayude a vivir como verdaderos hermanos todos de pie liturgia de la palabra dios siempre cumple sus promesas a quienes lo aman y siguen sus mandamientos jesús nuestro sumo sacerdote confirma ese amor con su entrega perfecta escuchemos del libro del deuteronomio en aquellos días habló moisés al pueblo y le dijo teme al señor tu dios y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy a ti a tus hijos y a los hijos de tus hijos cúmplelos siempre y así prolongarás tu vida escucha pues israel guárdalos y ponlos en práctica para que seas feliz y te multipliques así serás feliz como ha dicho el señor el dios de tus padres y te multiplicarás en una tierra que mana leche y miel escucha israel escucha israel el señor nuestro dios es el único señor amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido palabra de dios palabra de dios palabra de dios mi salvación mi escudo mi castillo cuando invoqué al señor en mi esperanza al punto me libró de mi enemigo bendito sea señor que me proteges que tú mi salvador seas bendecido tú concediste al rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido de la carta a los hebreos hermanos durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer en su oficio en cambio jesús tiene un sacerdocio eterno porque él permanece para siempre de ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a dios ya que vive eternamente para interceder por nosotros ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía santo inocente inmaculado separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos que no necesita como los demás sacerdotes ofrecer diariamente víctimas primero por sus pecados y después por los de el pueblo porque esto lo hizo de una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el hijo eternamente perfecto el que me ama cumplirá mi palabra y mi padre lo amará y haremos en él nuestra morada dice el señor en aquel tiempo uno de los escribas se acercó a jesús y le preguntó cuál es el primero de todos los mandamientos jesús les respondió escucha a israel el señor nuestro dios es el único señor amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas el segundo es este amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay ningún mandamiento mayor que estos el escriba replicó muy bien maestro tienes razón cuando dices que el señor es único y que no hay otro fuera de él y que amarlo con todo el corazón con toda el alma y con todas las fuerzas y al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios jesús viendo que había hablado muy sensatamente le dijo no estás lejos del reino de dios y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas palabra de dios oración de los fieles pidamos al señor que escuche nuestras oraciones y nos concede el auxilio que necesitamos para que dios derrame en su iglesia el espíritu de piedad y fortaleza y suscite en ella numerosos y dignos ministros del altar roguemos al señor para que dios infunda en el corazón de los gobernantes la voluntad de promover el bien de sus conciudadanos a fin de que reinen en el mundo la justicia y la igualdad roguemos al señor para que dios para que dios conceda a nuestros familiares y amigos el perdón de sus pecados una vida próspera y el don de la caridad roguemos al señor padre santo el único que eres señor concédenos que nuestro corazón nuestra alma nuestra mente y nuestro ser se rindan plenamente al evangelio de tu hijo el único sacerdote para siempre que puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a ti por jesucristo nuestro señor amén liturgia eucarística al llevar nuestros dones de pan y vino al altar ofrezcamos nuestra intención de amar a dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos nos acercamos a recibir a cristo realmente presente en este sacramento de amor sólo él puede hacernos crecer en nuestra entrega comprometida y solidaria vayamos a entregar la buena nueva del evangelio para poder así vivir en paz amor y armonía con dios y con nuestro prójimo buenas noches liturgia del domingo 30 del tiempo ordinario ciclo b gracias